Bueno, entonces, ¿quiénes somos? ¡Explosión Rumbera! Buenas noches, mi nombre es Julián Espitia, soy uno de los directores de acá de Explosión Rumbera, bailo hace cuatro años, amo bailar, lo quiero para toda mi vida. Bueno, Explosión Rumbera es una academia con visión de sacar bailarines profesionales únicamente en dos ámbitos, que es salsa y bachata, a nivel de formar bailarines muy, muy íntegros para esta sociedad. Nos especializamos en salsa y bachata en campeonatos distritales y nacionales. Yo digo que la salsa es como el género más completo que puede haber, porque el que aprende a bailar salsa y bachata, pues ya se le facilita en resto. Bueno, Explosión Rumbera nace de siete mamás, que pues tenían sus hijas en otras academias, pues como que se fueron saliendo y como que no quisieron hacer más parte de eso y dijeron como, bueno, los niños no están haciendo como nada en la casa, pues les empezaron a dar clases en un local, ahí en Betania, en USMED, y dijeron como pues hagamos una academia, y de ahí fue que empezaron a construir todo, de ahí ya consiguieron el instructor, empezaron siete y ahí sí ya también me llamaron a mí y empezó como tal la academia, pues empezó a llegar gente y mucha gente y más gente y más gente. Porque sabemos que USMED es duro, hay muchas, digamos, debilidades para los jóvenes, coger el camino que no es, eso es una alternativa muy, muy buena, pues ya que nos mantiene todas las tardes ocupados y nos tienen enfocados en algo, tenemos una visión. Las tres administradoras que tenemos, la señora Sandra, la señora Marcela y la señora Mónica, gestionan bastante y pues ya que tenemos los contactos con los diferentes concursos, que ahí ya es donde nos presentamos. Bueno, pues explosión como va, este fin de semana que pasó, trajimos seis trofeos, cuatro primeros y tres terceros, fue algo muy, muy grande y creo que como vamos, tenemos un futuro muy, 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 muy amplio. Ahorita a final de año, pues tenemos un concurso muy, muy bueno que es en Medellín, se llama World Latin Dance Cup, es el concurso que ahorita está, pues, pegando a nivel mundial. Nos ayudamos de muchos talleristas, vienen talleristas de Cali, muchos talleristas acá también de Bogotá y pues todo se complementa. Y una persona acá ya se encarga, digamos, de pulir y de mantener el grupo. Bueno, nosotros estamos ubicados en una cuadra arriba del puente de Marichuela, arriba de la Caracas, o bueno, más cerca con subsidio. Nosotros únicamente, pues, les regalamos una clase cortesía y acá ya se les dice, pues, todo el resto. Siempre estamos manejando horarios por la tarde, pueden venir de lunes a sábados, después de las cuatro de la tarde pueden venir. De parte de Explosión Rumbera, nosotros estamos acompañando y de verdad que agradecidos por hacernos la invitación y de ir a Arte Oficial. Un saludo muy, muy especial de parte de Explosión Rumbera y que yo estén muy bien. Bueno, mi nombre es Esteban Súa. Me ha permitido crecer como persona, como bailarín. Mi familia Explosión Rumbera, mis compañeros, me hacen feliz. Mi nombre es Sara Sánchez, tengo 15 años, soy bailarina de Explosión hace ya un año. En el arte del baile, que es amor, es pasión, también es mucha disciplina. ¡Gracias!